Soy contador público, pues hemos entrado en la inquietud de querer ser presidente de la Canaco, y vamos agarrándole amor a la Cámara, y aquí estamos. Creo que hasta ahorita ya lo logré. Lo más importante es lograr todo lo que han hecho mis compañeros expresidentes, y lo más importante es mantener lo que ellos ya hicieron, pero también con la expectativa de superar todas esas metas que ellos han tenido.